Sí, buenos días a todos. Siendo las 11.43 de la mañana, del día 3.06 del 24, se da inicio a la sesión 17 de la Comisión de Edición de Salud, Prevención y Combate a las Adiciones. Por lo que le solicito a la Secretaria, la Reguidora Karina, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso. Jorge Cortés Galindo. Presente. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Rebeca Berenice Franco González. Justifico. María Dolores Aceves González. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Le informo que estamos presentes. Cuatro de seis ediles. ¿Cuánto? Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo que le solicito al secretario que dé lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, punto número tres, mediante oficio SMM-768-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicite a que esta comisión considere autorizar la realización de contratos con dos nuevos especialistas para colaborar con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. El primero sería Carrillo Melano Mayra Alejandro, que es Mayra Alejandra, perdón, que es contrato nuevo y su especialidad es pediatría. El segundo sería Contreras Núñez Javier, que es contrato nuevo y su especialidad es cirugía oral y maxilofasión. Punto número cuatro, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrado el día 23 de mayo del presente año, mediante acuerdo número 1083-2021-2024, donde se autoriza a tornar a la Comisión Edilice de Salud, Prevención y Combate a las Adiciones el Acuerdo Legislativo número 1909-63-24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que de manera coordinada se realicen acciones y campañas para prevenir y combatir el dengue. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Despido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Pasamos al siguiente punto. Más adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante oficio SMM-768-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita que esta comisión considere autorizar la realización de contratos con dos nuevos especialistas para colaborar con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Punto número cuatro, en este punto, si están de acuerdo con los comentarios, ¿están de acuerdo con el punto? ¿Se aprueba con unanimidad? De los presentes. Cuatro. Con su permiso, punto número cuatro. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 23 de mayo del presente año, mediante acuerdo número 1083-2021-2024, donde se autorizó a turnar a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones el acuerdo legislativo número 1909-63-24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que de manera coordinada se realicen acciones y campañas para prevenir y combatir el dengue. Es cuanto. En este punto, si están de acuerdo, sugiero que se turnen a la dependencia de ecología y medio ambiente para que de manera coordinada con la Secretaría de Salud implemente acciones encaminadas a la prevención del dengue. Asimismo, solicitar a la Comunicación Social identifique las campañas informativas a la ciudadanía para reducir el riesgo de contraer el virus del dengue. ¿Están de acuerdo? ¿Levanta su mano? ¿Están de acuerdo? Se prueba con unidad, usamos 4 de 4. Punto número 5, puntos varios. Es 4. ¿Alguno tiene algún punto, Mario? ¿Tú, Carrillo? ¿Todo bien? Punto número 6, clasura. Siento las 11.48, se ha capturado esta sesión de salud. Gracias.